¡Eso sí que da agua a la boca! De Yapomina, hagamos unos deliciosos asaditos bien jugosos, así como nos gustan los paraguayos y curapunaba. Acompañados de la infaltable mandioquita bien calentita, no hambre, najetereima. Para nuestros asaditos usamos bondiola, paleta y pancetas. Recomendadísimas las de Chorty B. Y comenzamos con nuestra bondiola, cortamos, le añadimos condimento parrillero, este delicioso. Sal a gusto, salsa de soja, mostaza, mezclamos y reservamos. Soca el turno a la paleta, hacemos el mismo proceso. Lo que cambia aquí es que a nuestra paleta le vamos a agregar panceta o pala. Primeramente hacemos los proyets de bondiola o de cerdo y luego con nuestra paleta, con las pancetas, listas para cocinarlas. Sentamos un poco la parrilla, tiene que estar bien caliente para comenzar nuestra cocción. Este churiri nos indica que se va cocinando súper bien. Cuando notemos que está bien sellada la carne, bajamos un poco la temperatura hasta completar la cocción. Este es el punto ideal de nuestro asadito de carne vacuna. A los asaditos de cerdo bondiola le dejamos un poquito más en la parrilla. Este sí que puede ser el mejor regalo para tus amigos. Asaditos con limón, mandioca, el mejor de todos. Chócalo 5 y feliz diamante.